Ahora, debemos tener presente que lo que hemos vivido como humanidad no es una emergencia, es una catástrofe. Y en las catástrofes, las ofertas no alcanzan a la demanda. En ningún sentido. Y en el caso específico de la vacunación, no hay industria que logre cubrir de manera así única. Tendrán que unirse, tendrán que hacer las famosas fusiones para lograr este objetivo para la humanidad. Muy bien, bienvenidos aquí en Radio Fondo 106.5, lo prometido es deuda. El doctor Bosco Alcibar está con nosotros, pediatra integral, alma, cuerpo y espíritu de los bebés, de los chiquitos, de los niños. Vamos a tratar el tema de las vacunas contra el COVID. ¿Recomendable o no para niños, mi querido doctor Alcibar? Gracias por estar con nosotros. Marielita, un gusto una vez más y un privilegio a la audiencia que tiene que es numerosa en Ecuador y fuera de la frontera. Sí, gracias a Dios, me ven y nos escuchan de todos lados. Gracias a... La recompensa al talento y al buen talante. Y estar acá todos los días, ¿no? Y persistencia, persistencia. Persistencia. Doctor, cuénteme, la persistencia también que tiene que ver con los laboratorios y con el querer buscar una vacuna lo más pronto posible, dentro de lo que yo sé, y tal vez usted me vaya a criticar por lo que vaya a decir, ahora Johnson & Johnson sacó una nueva vacuna que estaría en menos de 10 dólares su aplicación, con una efectividad del 95%, y están planificando sacar 90 y... Perdón, mil millones de vacunas. Somos 7 mil millones de personas en el mundo y están planificando sacar mil millones de vacunas. También tenemos la primera que saltó, como yo dije hace dos semanas y no sé a quién se lo dije, va a haber una eclosión de vacunas. Y utilizó bien el término y el economista me dijo, bueno, estás equivocado, sí, va a haber una eclosión de vacunas en el 2021. Y efectivamente, Pfizer fue una semana en la SACO moderna, porque estoy en el negocio todos los días, pude hablar con ustedes los médicos. Y sé con cuántas papas se hace el caldo en esta cuestión, ¿no? Entonces, ahora tenemos una cantidad de vacunas que nada va a ser suficiente, porque sabíamos que muchos laboratorios estaban ya en la tercera fase. Nada va a ser suficiente porque son 7 mil millones de personas. Pero, ahora la gran pregunta es, ¿quiénes se vacunan? ¿Quiénes primero? ¿Y qué pasa con esta población tan vulnerable que son los niños? Realmente, el niño como tal no es vulnerable. El vulnerable es el que viene a adquirir humanidad, que sería el hijo. El concepto niño como esencia, como luz, es realmente lo más fuerte que tiene la humanidad. O sea, la vulnerabilidad está en este humano que comienza a estructurarse y que lo logra en 2.500 días o en 6 años. Ahora, debemos tener presente que lo que hemos vivido como humanidad no es una emergencia, es una catástrofe. Y en las catástrofes, las ofertas no alcanzan a la demanda. En ningún sentido. Y en el caso específico de la vacunación, no hay industria que logre cubrir de manera así única. Tendrán que unirse, tendrán que hacer las famosas fusiones para lograr este objetivo para la humanidad. Pero está bien que vengan las vacunas, que se consoliden, que hagan los estudios en todas las fases para bien de la humanidad y dentro de ellos a los niños. Pero yo sí creo que es la oportunidad que esta humanidad está desperdiciando. Al comienzo de esta pandemia, slash, catástrofe, yo le decía a un periodista, amigo, esto es una oportunidad maravillosa, realmente es un impacto fuerte, fuerte lo que estamos viviendo. Pero también puede ser una oportunidad para revisar lo que está pasando. Realmente, desde hace mucho tiempo atrás, se buscaba la solución en el fármaco. Es decir, esa medicina de que para cada dolor una inyección, para cada malestar una pastilla, está lejos de lo que realmente debemos de buscar. Y da la impresión de que estamos cayendo en la panacea. Esculapio, en la mitología, tuvo dos hijas. La una se llamaba higiene y la otra se llamaba panacea. Desde el inicio de la medicina, parece que la panacea, o la medicación, o la pastilla para el dolor, o la inyección para el malestar, nos ganó la pelea. Y es lamentable que a siglo XXI sigamos esperando la solución de un gran obstáculo llamado catástrofe en una vacuna. Si así fuese, la solución a todo lo que nos está pasando como catástrofe, ya está. Es facilito. Está pasando tal cual como cuando descubrieron el código genético. Ya está resuelto el problema para la humanidad. Yo no estoy diciendo que la vacuna no sea necesaria. Tal vez conveniente y si acaso indispensable. Pero poniendo los pies sobre la tierra ante esta situación, la demanda no va a tener paralelismo con la oferta. Lo peor que puede pasar es que veamos en una inyección la solución a esta catástrofe que el mundo ha vivido y está viviendo. Me decía un amigo, si la crucifixión no movió al mundo, el coronavirus no le va a hacer ni cosquillas. Yo creo que es el momento. Sí, está bien la vacuna, pero de cambiar de corona, ya no se la pongamos tanto al virus, ya no se la pongamos tanto a la vacuna, que sí es necesaria, si acaso conveniente y si acaso indispensable. Comencemos a pensar en Okinawa, Japón, 70.000 ancianos supracentenarios. ¿Será acaso que están repletos de medicamentos y la industria será un buen terreno para aquellos? ¿Qué está pasando con estos señores en Okinawa, Japón, la primera zona azul del mundo? ¿Entendiendose por zona azul? ¿Qué es zona azul? La zona azul son cinco zonas en el mundo que un periodista famoso las descubre, ya las estudió, pero puso el mapa sobre el escritorio y con un marcador azul señaló las cinco regiones del mundo donde la gente vive más de 100 años. pero vive más de 100 años porque manejan conceptos claros, porque manejan situaciones como esta que te voy a decir. Buen trato, buen libro, casi toda esa gente lee un libro sagrado. Ser grato con este planeta que tanto nos da. Poca cama, buena mesa, que no es la mesa física es con quien como poco plato y a gastar la suela del zapato. En ninguna de esas instancias está la vacuna, que siendo necesaria, que siendo conveniente, también pudiese ser indispensable. Pero por favor, cambiemos el telescopio hacia otro lado o el microscopio también hacia otro lado. Nosotros como pediatras tenemos una misión triple como médicos decirles a la humanidad que tenemos que trabajar como médicos a favor del cuidado. Y en esta pandemia y en esta catástrofe nadie nos ha hablado del cuidado. El cuidado es conocernos, conocer al otro y dejarlo ser. No nos están dejando ser con semejante avalancha de miedo y pánico que en cada hogar si es que hay hogar por no decir que hay familia porque el hogar es otra cosa. Está inundado. Entonces no, nosotros como pediatra no estamos fomentando el cuidado. Yo no he visto en ningún sitio que digan por favor el cuidado pero pensamos que cuidarnos es encerrarnos y confinarnos. La otra acción médico-pediátrica importantísima es el accionar pedagógico. Sonaría como ser profesor pero es ser un guía que oriente y acompaña para que la humanidad vaya por una dirección adecuada más aún si hay un niño más aún si hay un hogar y la última y la más pequeñita la terapéutica es ahí en ese rinconcito del 5 al 20% donde está la famosa vacuna que tanto estamos buscando. ¿Por qué no revisamos a estos japoneses de Okinawa qué hicieron para vivir no solamente un buen vivir no solamente un convivir sino para existir con conciencia ecológica respetando al planeta con conciencia social respetando al prójimo y con conciencia emancipadora viviendo para servir. Claro que sí doctor esos son puntos muy importantes que deberíamos fomentarlos todos los días en el hogar no hay duda. Doctor ¿cuáles son esos lugares azules donde priman este tipo de comportamientos y donde la gente vive más de 100 años? ¿Cuáles son los 5 lugares del mundo? Sí déjame googlear un ratito para que veas el mapa sale zonas azules porque a ver si lo hacemos o lo haces tú también o yo lo hago también es importante a ver hazlo tú también en Costa Rica hay uno no está Vilcabamba ah eso le iba a preguntar si no está no está no está mira si lo pones tú en pantalla aquí creo que encuentro el secreto de la zona tenemos loma linda en California ajá tenemos sardinia en Italia ok en Costa Rica Nicoya ok en Grecia Icaria y en Japón Okinawa pregunto yo ¿quién ha estudiado si es que la longevidad es causa predisponente para el coronavirus haga pedazo a la humanidad estas zonas azules y cuántos viejitos de las zonas azules se han muerto llegaron aquí a mi consultorio unos señores de apellido Villacrés y me dice y salió en el periódico dos señores de 95 años pasaron el coronavirus y qué está pasando en las zonas azules cómo vive la gente en las zonas azules será acaso que tienen buen trato será acaso que hacen referencia al buen libro será acaso que son gratos será acaso que usan la cama bien y en el tiempo preciso será acaso que hacen buena mesa que no la hacemos yo sí la hice en mi hogar hasta puesto tenía será acaso que tenemos poco plato o mucho plato y no estamos gastando la suela del zapato o de la rueda de la bicicleta oiga usted me ha hecho acuerdo que yo en Bahía tenía puesto y mi papá tenía un puesto en la mesa y mi mamá también y ahora en mi casa no sé si tengo puesto no, si lo tiene si lo tiene lo que pasa es que el puesto es el corazón de tu hijo de tu familia han cambiado las cosas han cambiado es importante ese tipo de cosas de darse cuenta ¿no? debemos de hacer mesa entonces bienvenida la vacuna ojalá siga todas las instancias que la ciencia puede poner a favor de la humanidad pero yo sí creo que es un desperdicio de oportunidad para un despertar ya basta de no tener conciencia conciencia ecológica ya basta ya basta de no tener conciencia social ya basta de esperar en una vacuna la solución sí doctor vamos a la parte práctica a los niños se les va a poner la vacuna sí o no la parte práctica es que vivimos una humanidad que no ve a los niños ve hijos y a los hijos sí se les va a poner la vacuna y a los niños hay gente que tiene sus reservas cada quien está en el derecho de no hacerlo pero para tener niños hay que tener hogar no solamente familia y no solamente casa bonita hay que tener hogar el hogar es un monasterio en el hogar se respira sabiduría sagrada doctor porque la vacuna vendrán beneficios habrán y a los niños se las pondrán la verdad es que yo usted lo siento sobre todo ahora lo siento siempre ha tenido la misma actitud de combatir el hecho de que tengamos hogar pero lo siento con más ahínco en esta época ¿qué ha pasado? ¿qué ha visto? ¿qué ha sucedido en esta pandemia? ¿algo especial? ¿algo diferente? el confinamiento la famosa el ponernos dentro de un territorio que todos los días estamos pero que lamentablemente de las 168 horas semanales si acaso si acaso tenemos las horas de dormir que son 8 diarias 8 diarias multiplicadas por 7 es decir 40 ¿y qué estamos haciendo con la 128? ¿a dónde están las 80 horas para el hogar? esa vacuna es importante ¿a dónde están las 80 horas para hacer un solo cuerpo marido mujer hijo? se necesitan seres humanos íntegros dentro de un hogar ya basta de pensar en la casa y mansión bonita hay que pensar en familia hay que pensar en hogar estoy de acuerdo con usted no es solamente construir una casa es hacer un hogar estoy totalmente de acuerdo pero a veces la mujer hace sola el hogar ¿no? y es lo que también es triste la mujer basta y sobra para tener un hogar lamentablemente tenemos 10.000 años de machismo y aquí hay 3 sesgos importantes que nos han llevado a estar como estamos y a pensar que la vacuna es la solución va a ser un buen medicamento para el pánico va a ser un buen medicamento para el miedo funcionará como placebo en ese sentido y como un despertador de una inmunidad biológica en el otro no sé hacia dónde se cargue más la balanza eso no sé hacia dónde se vaya más la balanza eso es un punto importante eso es un punto importante doctor la última vez que hablé con usted estaba usted contento porque usted decía qué bueno que se ha dado este confinamiento porque los papás van a aprender a estar más con sus hijos y no van a ir tanto que van a poder aprender tal vez de abuelos a niños cosas que antes no los hacían porque los papás salían corriendo a trabajar porque iban al colegio porque no se veían nunca porque nunca había sobremesa y usted estaba yo hasta el mes creo que julio hicimos la última entrevista usted estaba pletórico con este tema dichoso tal cual yo no he perdido ese contentamiento porque la palabra tal cual o no pasó o no pasó o si ha habido si ha habido un cercamiento de los padres con los hijos en pandemia pasa pasa pero tiene que haber ingredientes básicos que si se maneja en las medicinas tradicionales en las medicinas no convencionales en las medicinas alternativas que se llama el respeto que significa mirar en aquellos sitios donde se confinaron familias que lograron un hogar que no es lo mismo que familia en aquellos sitios donde pasó eso hubo respeto miraron lo esencial hubo admiración hubo contemplación y hubo lo que Albert Einstein le dice a su hija en una de las 1400 cartas que le deja el amor la quinta esencia porque las otras cuatro son agua aire tierra fuego y el amor no hemos movido la vacuna del amor estamos moviendo el temor a través de una vacuna bienvenida la vacuna bienvenido científico pero que no nos pase a los médicos que la secularización de nuestras vidas olvidando que hay un Dios nos ha hecho perder la fe que la racionalización y la ciencia nos ha querido vernos como sitios de experimentación y por otro lado la famosa industria porque detrás de todo esta cantidad de lotaje de inmunizaciones costando un dólar cada inmunización está hecho el presupuesto costando un dólar perdón no lo escuché está hecho el presupuesto para la industria no lo entiendo doctor perdóneme costando un dólar la inmunización está hecho el presupuesto para la industria porque vamos a inmunizar al mundo cuando lo que el mundo necesita es cuidado como decía un cómico amor comprensión y ternura no era cómico no era cómico no el que hizo el señor me refiero a Delgado no él no era cómico él era él era no era cómico pero era cómico el tiraje claro pero dentro de ese hombre que era un drogadicto dentro dentro de ese de ese hueco en que él estaba porque un drogadicto una persona viciosa está en un hueco en un lugar oscuro en un cuarto oscuro que no sabe cómo salir él pidió algo muy sabio amor comprensión y ternura increíble ¿no? y luego sacan otro video que me completa a mí lo que a mí me ha gustado 40 años de lectura el de harta demencia este mundo está oscuro este mundo vive en harta demencia ¿cuándo vamos a salir de aquello? ¿cuándo vamos a buscar el entusiasmo a través de la divinidad? ¿cuándo vamos a tener fe en un Dios? es verdad harta demencia harta demencia doctor mejor nos sigamos filosofando porque vamos acá nos quedamos hasta las 6 de la tarde doctor para mí siempre es un gusto poder estar con usted alguna otra recomendación que nos quiera dar los niños se han visto muy afectados por el COVID doctor por la pandemia ya le prometo que es la última pregunta se han ido se han visto afectados o no en lo que yo he podido vivir quisiera dejarte una frase en lo que yo he podido vivir los niños el problema es confundir con los hijos el niño es un ser de luz y hay que tomarla pero toma esa luz y dale una humanidad ejemplar no le dejo una humanidad desastrosa el niño te da la siguiente oportunidad el niño en general no ha tenido problema los hijitos maltratados sí para eso están los hospitales la oportunidad que tenemos y el mensaje que le quiero dejar Marielita es el siguiente si como hijos hemos tenido una infancia carente como papá como mamá o abuelo hazlo diferente si fue buena procura mejorarla y hacerla evidente y si fue excelente repítela para que se vuelva permanente ojalá que este desastre y esta pandemia cambie el fusil y cambie la corona sin olvidar al virus a como decía William Orler agua jabón y sentido común agua jabón y sentido común y como diría Einstein la quinta esencia todo lo puede el amor con un mediador llamado usted lo conoce Cris muchísimas gracias doctor Alcibar que gusto como siempre estar con usted el doctor Alcibar estuvo con nosotros pediatra integral tratamos el tema del COVID pero más que nada tratamos el tema de la familia de ser integrales de saber salir adelante pues con buenos comportamientos y buenos hábitos y de que no son hijos los que tenemos sino niños a los que tenemos que darles no una casa grande, chica, linda, fea un abrazo un abrazo ¿Qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Emapac Produbanco Ceviches de la Rumiñahui ATM Blemil Vitafos Municipio de Quito Puerto Limpio Mave Madcormick Municipio de Vilagro La Holandesa Atun Campos Diners Club Fideca Que vuelva La música en vena La música La música La música ¡Gracias!